Y ella sigue sin llamar, eh Y bebí, bebí hasta vomitar Tú te fuiste a Oporto, yo me fui a Granada Escribí baladas entre calada y calada Y estaba por ti, sé que alguien te lo dirá Yo podría ser como tú, un hijo puh, pero qué va Mordí la manzana del jardín y abrí las puertas Ahora rompo corazones, la rutina, los esquemas Van diciendo por ahí que no te costó olvidar Oliendo a Medellín cada fin en algún pub Estoy con mi francesa, desnudo, tumbado en la cama Y me acuerdo de ti, nunca será igual De día, de noche, deseos, alegrías, desencantos Me dicen que no es pa' tanto Que tanto dolor te pudre el corazón Y yo pensando, qué coño voy a hacer si no, ¿sabes Fernando? Vuelan los cuchillos por el aire, bailo bajo la lluvia Viajo por Europa y veo tu cara en todas partes Carpe diem pero memento mori Aprovecha el momento porque te vas a morir Cada besito que te escribo me recuerda a un mimo Y cada mimo que recuerdo me recuerda a otro besito Y así puedo pasar las horas, hasta los días o las semanas Recordando tu mirada y... Estás falto de amor, me dijo Porque donde duele inspira Y es que el amor no es amor si no es para siempre Es el esclavo del placer, del deseo complaciente Y eso lo sabe bien el que lo siente Eso lo sabe bien el que lo siente Hay días que me acompaña la nostalgia Te dibujo una sonrisa a la distancia Y me preguntas que es la magia Hablando con la camarera sobre Blancanieves y los siete enanos Bebiendo un vino envenenado Ahí fuera el cielo se cae a pedazos O escribo desde el corazón, desde el callejón De los sueños rotos Otro tiro porque el primero me supo a poco Otro ladrido porque el perro este se ha vuelto loco Me llevó a las nubes, me llenó de lluvia Volvieron las noches sin sueño, los días de tedio Cuántos besos te robé, ma, tus ojos son de donde Una vez soñé que sonreías para siempre